Situados en pleno centro de Ciudad Real, ahora se someten a estudio. Es la radiografía más exacta que le realizan a 1.200 árboles de Ciudad Real, concretamente a los de la zona centro tras la aprobación de un plan director. Un estudio que comenzó en el mes de noviembre y que concluirá a finales de este mes. Lógicamente son árboles ya con mucha antigüedad, por tanto, este estudio es más que necesario para saber en qué situación se encuentra, si tiene algún tipo de enfermedad y qué decisiones fuera necesario tomar de cara también a la seguridad máxima de nuestros ciudadanos, porque efectivamente los árboles, el que estén en el viario público, pues lógicamente tiene una enorme responsabilidad para todos. Una fase inicial centrada en el estudio visual y una segunda fase con el análisis tomográfico que cumple, con el compromiso del consistorio con el medio ambiente. En Ciudad Real hay un total de 28.000 árboles que dan cobijo y belleza natural a toda una ciudad.